Hoy en negocios vamos a hablar de una iniciativa privada que busca que las ciudades sean mejores para vivir, ciudades sostenibles. Se trata de Human City, un evento que va a realizar en este caso compañías pertenecientes al clúster de construcción y al clúster de turismo de negocios, ferias y convenciones. Por eso me acompaña el día de hoy Carlos Mario Bernal, director del clúster de construcción, porque además este evento tiene todo un soporte, todo un acompañamiento de entidades como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Centro Nacional de Producción Más Limpia y el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Bienvenido Carlos Mario a este espacio que bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias por la invitación. Qué bueno pues que ya se esté desarrollando este evento dentro de estos dos clústeres. Excelente iniciativa que conjuga esos dos saberes, el tema de turismo, de eventos, ferias y convenciones y temáticas relacionadas con construcciones. Un evento mucho más de nicho como lo está percibiendo pues precisamente ese estudio que se viene haciendo desde el clúster de turismo, ¿no? Efectivamente de eso se trata. Háblenos un poco de esos referentes que hay en el mundo de esas ciudades que en definitiva tenemos mucho que aprenderles. Digamos que con la temática de sostenibilidad, Paola, hay relacionadas unas grandes tendencias globales. Esas grandes tendencias tienen que ver con ciudades sostenibles, ciudades que han trabajado el tema del urbanismo social, ciudades regenerativas, temas asociados al cambio de hábitos, generación de nuevas culturas y todos estos temas se traducen en modelos de negocios. ¿Qué beneficios tiene para la comunidad? Ahí estamos viendo por ejemplo un tema que hay en Australia, ¿no? Australia es uno de esos referentes internacionales que ha trabajado precisamente esas temáticas, temáticas de ciudad sostenible, gestión de los residuos, gestión de la energía, gestión del agua. ¿Qué pasa en esa ciudad? ¿Qué deberíamos aprender? En conjunto lo que debemos aprender de estas ciudades es que son ciudades mejores para ser habitadas. Hay una mejor calidad de vida para los ciudadanos en estas ciudades. Son ciudades que han resuelto temas de movilidad, han resuelto temas de uso eficiente de los recursos, temas de calidad del aire, del espacio público con calidad. Ahí vemos también otro de los ejemplos, Vancouver, ¿no? Vancouver es una ciudad canadiense que es un referente latinoamericano en estas temáticas. Bueno, y aparte de eso también había otro de esos referentes que ustedes querían tener en cuenta a la hora de pensar en este evento, como lo es San Francisco. San Francisco, al igual que Vancouver, son ciudades que también han venido trabajando en temáticas de ciudades sostenibles, de ciudades regenerativas, de ciudades donde han habido importantes cambios de cultura. Es una ciudad que, por ejemplo, está reciclando cerca del 50% de los residuos sólidos. Entonces, son ciudades de las cuales se puede aprender mucho. Se puede aprender mucho y lo estamos haciendo actualmente en la ciudad de Medellín. Carlos Mario, cuéntenos un poco de ese tema de sostenibilidad, cómo cada vez es más importante para el mundo empresarial, para las ciudades mismas, pero que viene a ser ese epicentro en que definitivamente hay que estar informados, pero sobre todo hay que ir desarrollando esas tecnologías que permitan ir hacia esa nueva economía, ¿no? Como te lo explicaba al principio de la conversación, Paola, detrás de estas grandes tendencias globales, ciudades sostenibles, ciudades regenerativas, ciudades humanas, ciudades con un espacio público de calidad para el peatón. Detrás de todos estos conceptos hay grandes modelos de negocios que son los que permiten implementar esos conceptos en la realidad. Y de eso es lo que queremos hablar en la ciudad de Medellín, convocando la industria local, la industria manufacturera, la industria de salud, la industria de turismo, la industria textil, para que se enteren de estas tendencias y exploren esos modelos de negocios. De eso es lo que se trata el evento. El evento le apunta a, y por eso el nombre, es en esencia mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio, pero al mismo tiempo es explorar tendencias y modelos de negocio que de pronto en otras ciudades donde ya han abordado con antelación estas temáticas ya los han implementado. Es aprender de experiencias exitosas. Cuéntanos un poco sobre esto y es el tema de ese negocio rentable que hay alrededor de todo el tema de la sostenibilidad y que en el mundo ya hay miles de compañías que están enfocadas en esto. Hay grandes experiencias a nivel internacional en diferentes temáticas. Por ejemplo, el manejo de residuos sólidos en Suecia es un gran negocio. Detrás de esto hay empresas que tienen unos modelos de negocio y que los hacen rentables. El resultado final es que la ciudad recicla, al decir de la experiencia, el 100% de los residuos que produce. Una ciudad como Medellín todavía está en un 14% de reciclado de los residuos sólidos, sin contar lo que son, por ejemplo, los escombros provenientes de construcciones nuevas o de remodelaciones. Son temas que en la ciudad no se han resuelto a cabalidad. Sin embargo, hay experiencias incipientes que las queremos mostrar durante el evento. Ahí es de pronto cambiar un poquito el chip de, bueno, ¿eso es basura o realmente eso podría ser un insumo para un nuevo producto en su compañía? Tal cual lo estás expresando y eso es lo que queremos mostrar a partir de esas experiencias exitosas, de que realmente estamos trabajando no con residuos sino con materia prima que puede ser procesada y convertida en insumo nuevamente. Carlos Mario, cuéntenos un poco del evento como tal. Ustedes han pensado que vayan un poco más allá de las conferencias tradicionales y que realmente las prácticas se puedan bajar al día a día de los empresarios. ¿Cómo lo van a lograr? El evento como tal está pensado en tres momentos diferentes. Hay un primer momento que tiene que ver con el relacionamiento comercial entre las empresas y con estos referentes internacionales que estamos invitando. Un segundo momento tiene que ver con una agenda académica para conocer esas experiencias internacionales, contar un poco de lo que se está haciendo en Medellín y compartir un poco de las experiencias locales en temas de sostenibilidad. La ciudad tiene experiencias muy buenas en temas de residuos sólidos y valoración de escombros. Hay empresas que están trabajando en esas iniciativas. Lo que queremos es que esto se multiplique, de que vean que hay unas oportunidades importantes. Y el tercer momento tiene que ver con el saber hacer, es decir, cómo esos... Los workshops. Los workshops tienen que ver con ese modelo de negocio. Cómo esos conceptos de sostenibilidad se pueden llevar a implementar como nuevos modelos de negocio. Aplicarlo mediante talleres. Correcto. Entonces, mediante unos talleres con estos inspiradores que estamos invitando, vamos a ver cómo es la mecánica o la metodología para volver esos conceptos modelos de negocio en la ciudad. Hablemos precisamente de esos inspiradores. Anlis es una de ellas. Anlis Cajer es una danesa que trabaja en Londres y es una especialista en temas de futuro, de mirar tendencias y mirar cómo están evolucionando los mercados de muchas industrias. Ella, por ejemplo, es asesora de la industria automotriz y le está mostrando cómo están evolucionando los consumidores. Estamos hablando de consumidores que son más informados y que están cambiando sus elecciones a la hora de comprar. Bienes y servicios. Entender un poco más a esos consumidores y cómo ya los sellos verdes y todo esto realmente toma importancia. Se trata de eso, es mostrar cómo estos cambios de cultura, de hábitos en la tendencia, en el mercado, van a marcar las nuevas fuerzas en el mercado. El segundo invitado de Londres. El segundo invitado, Harald Breit, es un especialista en arquitectura. Arquitectura, diseño pasivo para la construcción sostenible. ¿Arquitecto, investigador? Correcto. En grandes temas alrededor de esto. Es un tema muy habitual para ellos en Europa, en Londres, porque son temáticas que ya están muy interiorizadas en esas sociedades. Entonces, con él vamos a compartir talleres de diseño pasivo de construcción sostenible. Y de Colombia, Cristina Gamboa, ¿no? Cristina Gamboa es una persona que trabaja, ella es la directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, pero Cristina ha logrado insertarse en los consejos internacionales del Green Building Council de los Estados Unidos y está muy conectada con las tendencias, con la regulación, con las metodologías. Es una persona que nos puede ilustrar mucho cómo es el marco regulatorio en Colombia, cuáles son las reglas de juego para implementar estos modelos de negocio. Es una gran alea del evento. Y de Viena a Austria también hay un cuarto, digamos, persona de la que se va a aprender muchísimo. Johannes Dovinger es un ingeniero civil que está metido en el tema de transformación de pequeñas y medianas industrias en lo que tiene que ver con sus procesos y muy relacionado con el uso eficiente de los recursos, agua, energía, disposición de residuos, calidad de aire. Y él nos puede compartir experiencias internacionales en cómo estas pequeñas y medianas industrias se pueden transformar para ser más eficientes. Al ser más eficientes serán más rentables, Paola. Finalmente, ¿el papel que van a tener los diferentes actores en este gran evento de Ciudad? Esta es una invitación para la industria local. Es una invitación a conocer referentes internacionales, ya los han mencionado, conocer, digamos, unas personas conocedoras de unas experiencias que son lo que nosotros llamamos los inspiradores, nos van a ayudar a explorar esas experiencias exitosas. Es una gran oportunidad para relacionamiento, hacer contactos en estas tendencias. Pues, Carlos Mario, de verdad que muchísimas gracias, muchos éxitos. Director del Cluster Construcción y qué bueno que se estén dando estos espacios en donde el sector privado está buscando pensar en esas ciudades mucho más amigables, mucho más, digamos, ricas para vivir. Sí, digamos, el concepto de Ciudad Humana es, en definitiva, mejorar la calidad del territorio para sus habitantes. En septiembre será. En septiembre, 7 y 8 de septiembre se va a realizar el evento. Este es Negocios. Gracias por su compañía.